En punto de las 7 de la mañana, Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al Frente, inició con sus mensajes matutinos. Lo hizo con el anuncio de sus cinco ejes de campaña. Primero, un nuevo régimen político y una nueva democracia ciudadana. Segundo, la honestidad y el pacto social del futuro. Tercero, el adiós al miedo, México en paz. Cuarto, el crecimiento económico e igualdad. Quinto, México en el mundo, una nueva soberanía. El tercer tema de nuestro plan lo hemos titulado Adiós al miedo, México en paz. Este tema incluye, entre otros, los subtemas de Sistema Nacional de Seguridad Pública, protección a víctimas, fortalecimiento de las policías, tecnología e inteligencia, impartición y procuración de justicia y el diseño de la Fiscalía General de la República. Aprovechó que era temprano para responder al tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirma que México está haciendo una fortuna con el TLCAN, con la que esperaría que nuestro gobierno frenara el flujo de inmigrantes. Dijo que de ser presidente, el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México estará en el centro de la agenda de la relación bilateral con Estados Unidos. El 80% de las armas decomisadas en México, cuyo origen pudo identificarse, provenían de Estados Unidos. Esto quiere decir que están llegando de Estados Unidos a México más de 200 mil armas cada año y de las identificadas en México, 80% de las armas provenían de los Estados Unidos. De ese tamaño es el problema del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, armas con las que se cometen homicidios, con las que hay muchísima violencia en nuestro país. Por la tarde, Anaya se reunió con organizaciones de la sociedad civil como el IMCO, Transparencia Mexicana, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con quienes abordó los temas de anticorrupción, seguridad, justicia y prevención. Mañana estará en las ciudades de Matamoros y Reynosa en Tamaulipas, donde insistirá en su propuesta de bajar el IVA fronterizo y homologar el precio de la gasolina. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Elena Lozano. Bien, el día de hoy conocimos qué es lo que piensan los jóvenes millennials en esta elección o para esta elección. Un acercamiento en donde se les preguntó por quién votarían en este proceso electoral. Hay datos interesantes que mencionar. Está aquí en el estudio del financiero Bloomberg. Para conocer más detalles, Francisco Parra, editor de encuestas de Nación 321. Este concepto informativo del financiero Bloomberg, en donde precisamente da a conocer esta primera encuesta de varias que seguramente habrá de realizar en este periodo electoral. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues de entrada, ¿qué es lo que dice? Y sobre todo porque causó también mucho de qué hablar. Hay una inercia importante de lo que son los resultados, en donde Andrés Manuel López Obrador está en primer lugar, Ricardo Anaya en segundo, José Antonio Mide en tercero, Margarita Zavala en cuarto y Jaime Rodríguez El Bronco en quinto lugar. ¿De dónde sale esto, Francisco? Claramente, mira, muchísimas gracias. Estamos viendo en pantalla la intención de voto a la pregunta básicamente de por quién van a votar los jóvenes. Le fuimos a preguntar a más de 400 jóvenes, 430 jóvenes, por quién iban a votar, qué es lo que querían, cómo lo querían, cuándo lo querían. Y particularmente para el caso de quién quieren como presidente, el porcentaje efectivo, es importante mencionarlo, la mitad de la intención de voto se va para López Obrador. En segundo lugar, viene Ricardo Anaya con 29 por ciento y luego José Antonio Mide con 13, que si lo comparamos con las demás encuestas de todos los segmentos poblacionales, sobresale el caso de que Ricardo Anaya le va mejor que en las generales y a José Antonio Mide la peor. Entonces, dentro del segmento de jóvenes se compara mucho el tema de que el puntero y el favorito es López Obrador, pero en un segundo análisis las preferencias sí cambian para el segundo y tercer lugar. Correcto. En el caso de los partidos, ¿qué se encontró Nación 3-2-1? En este caso encontramos lo más interesante, a mi parecer, justamente que es, sí, es 45 por ciento de intención de voto efectivo para Morena, se parece un poquito a lo de López Obrador, pero eso, esta pregunta nos permite compararla con la pregunta que hicimos cuando lanzamos Nación 3-2-1, que era también por quién van a votar. En aquel entonces, en noviembre de 2016, el favorito era el PAN. 36 por ciento de intención de voto tenía el PAN, seguido por Morena con 21 por ciento. ¿Con Margarita Zaval? Pues no, en ese momento realmente solo preguntamos por partido, no era tanto por un candidato a la misma pregunta, con los mismos partidos, por quién quieren votar. En aquel momento era el PAN 36 y ahora se voltea. Ahora vemos el caso de la intención de voto para diputados federales, no se parece bastante, no es esta intención de tanto para diputados como senadores que vamos a ver adelante. El favorito de los jóvenes en el segmento mileniales de 18 a 36 años es Morena, por mucho. De 18 a 36 años, que ese es el segmento que se consultó por parte de Nación. Exactamente. Y son los milenials. Ese segmento representa, es justo el interés que tiene Nación 3-2-1 y los políticos en general, representan el 44 por ciento de la lista nominal de electores. Tener ese 44 por ciento es importante. Ahora, hago una precisión, hemos estado viendo en pantalla los porcentajes de intención efectivos, alrededor del 30 por ciento no nos quisieron contestar. Entonces, si ves esta intención de voto en términos brutos, 3 de cada 10 encuestados milenials todavía no saben por quién votar y eso es parte importante de la discusión. Y bueno, últimamente estamos viendo ahorita el tema del voto negativo, ¿por quién jamás van a votar? Nunca votarían José Antonio Meade, 50 por ciento de los encuestados ahora sí. Pero qué curioso, porque si esa es la pregunta por cuál candidato presidencial nunca votarían, en segundo lugar ponen Andrés Manuel López Obrador, es decir, pareciera que no tendría que aparecer, ¿no? Si es que la respuesta de la primera que pusimos, la primera gráfica era que votarían por Andrés Manuel López Obrador. Si vieras la elección como un pastel donde solo hay uno o dos jugadores, en este caso José Antonio Meade solo podría competir por la mitad del pastel. López Obrador podría competir por el 80 por ciento del pastel, ¿no? Porque ya de entrada tiene perdido en el voto negativo quien no sería su posible votante, ¿no? Probable votante, ¿no? Esta gráfica es muy interesante porque en las siguientes semanas vamos a estar sacando más información sobre esta encuesta donde les preguntamos a los jóvenes qué opinaban de ciertas propuestas de los candidatos. Y nos dimos la sorpresa, ¿no? Donde hay propuestas que francamente le gustan a la mayoría de los millennials y son propuestas de Meade. Hay propuestas que no les gustan a los millennials y son de Andrés Manuel López Obrador. Entonces justo al inicio de la campaña esto se vuelve muy relevante poder seguir el pulso de esto. Muy bien, Francisco, muchas gracias por traernos esto y pendientes del resto de la información a esta consulta. Nacion321.com diagonal voto millennial. Ahí los buscamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa.